Lo vamos a operar, le doy 50 y 50 de vida. Esa lesión que tuvo José es una lesión donde muy pocas personas sobreviven a esa lesión. Hasta la fecha yo me lo pinto, me lo imagino como cuando él se iba a la pelea. Toda la noche que me acuesto lo veo así, igualitico, como cuando él se despidió de mí, que me dijo, amor, no llores, mejor ora por mí, que si Dios me puso acá fue por algo. Algo él me tiene preparado para mí. Claro, yo lo veo con mucha fortaleza y con mucha fe que él se va a recuperar. José Carmona, un golpe de vida. Es increíble ver todos los días la cuantía de personas luchando por la vida. Porque desafortunadamente, toda acción humana y responsable tiene sus consecuencias negativas. Este inmenso sufrimiento existencial se vive angustiosamente entre ambulancias y hospitales. Los peligrosos riesgos causados por caídas o golpes se pagan con dolor y la intranquilidad provocada por los extremos. La cabeza, una de las partes más delicadas del organismo, porque allí está el centro motor y la estabilidad del cuerpo humano. El cerebro representa para nosotros lo que es nuestro disco duro, donde tenemos todas las funciones en nuestro computador. Y si este falla, pues el resto de nuestro organismo va a fallar y puede ocasionarnos más fácilmente la muerte. El boxeo es un duro oficio practicado como deporte. Un oficio en que el hombre se está jugando constantemente su salud. En el boxeo, pues obviamente este es uno de los deportes de contacto que tienen mucha más incidencia y prevalencia, sobre todo a nivel cerebral, con los golpes sucesivos que se dan en este tipo de enfrentamientos que pueden llevar paulatinamente, como en el caso de uno de los boxeadores reconocidos a nivel mundial, como fue Jesús Clay, el llamado Ali, que actualmente tiene una enfermedad de Parkinson ocasionada precisamente por todos los traumas sucesivos que estuvo durante todas esas contiendas que él tuvo. Pues su subsistencia se debe a los ríos de adrenalina producida en la acción de un deporte que exige preparación física y mental, por su exigencia altamente competitiva y de riesgo. En el boxeo se provocan peligrosos golpes y en el peor de los casos, la muerte. Uno de los casos es el del fallecido boxeador barranquillero Jimmy García, quien paradójicamente miró al boxeo como la ventana abierta al porvenir y su única oportunidad de cambiar el rumbo de su existencia. Pero el knockout asestado por Gabriel Ruelas fue devastador. Los golpes reiterados en la cabeza causaron estragos a su cerebro y nada se pudo hacer. En el momento que a Jimmy le sucedió lo que le sucedió y que por lo menos yo no tuve el apoyo para yo estar con él, acompañarlo y esperar hasta que Dios quisiera. Y que fue muy feo el haber sucedido eso, ¿por qué? Porque mis hijas quedaron huérfanas de padre, me tocó a mí duro, es muy feo vivir todo eso, que no se lo recomiendo a nadie y le doy gracias a Dios que hoy en día, tanto los periodistas como el boxeo tienen en cuenta el estado físico de los deportistas, de los boxeadores y que paran a tiempo la pelea, que fue lo que no sucedió con Jimmy. Y así ocurrió casualmente al boxeador José Carmona, pero con el mexicano Jorge el travieso Arce, quien, bajo el dominio de una playa de de golpes, derrumbó las ilusiones y la humanidad del aspirante a campeón mundial. Y desde ese momento, todo fue caos en la vida de José Carmona, quien ahora internado en una clínica de la ciudad de Cartagena, libra una inmensa batalla por la vida. Pero, ¿vale la pena el riesgo por alcanzar fama y dinero? La verdad es que sí vale la pena, ¿por qué? Porque ese es el deporte que a mí me gusta, por el vivo, el que me ha de comer, y por ese deporte, seguro que vale la pena subirme a un ritmo y pelear por ese deporte, por sacar a mi familia adelante y a mis hijos. Para mí no vale la pena correr ese riesgo de ser boxeador, la verdad es que no, porque la vida de un ser humano vale más que el riesgo que se corre ahí. Y pienso que también la mayoría de personas que están en el boxeo lo hacen como una opción para salir adelante, porque son de trato bajo, son gente muy humilde, y lo ven como una opción para salir adelante, aún sabiendo que es un deporte peligroso. Bueno, sí, vale la pena, porque esto es algo que le nace a uno en la sangre desde pequeño, vale la pena, porque esto lo hace a uno como persona, le da estadía a uno, le da para uno ayudar a su familia económicamente, ganar dinero, y bueno, sí, vale la pena, porque uno quiere ser alguien en Colombia, que da una historia, una oportunidad, si es caso, ser campeón del mundo, vale la pena. Pero, ¿son ellos conscientes del riesgo que corren? Sí, los riesgos, los riesgos que uno sube en el boxeo, es que cuando uno se sube a un ring, no sabe lo que va a pasar, siempre uno se sube precavido, porque siempre hay golpes, cualquier momento que puedes coger un golpe de una mano, que te puede pasar lo mismo que le pasó a Garmona. Sí, claro, estoy consciente de ese riesgo, desde que soy boxeador, me lo hicieron saber, y bueno, como dice el dicho por ahí, el que le gusta le sabe, y uno sube con tranquilidad al ring, sabiendo con ese riesgo que puede. Las limitaciones y la marginalidad de los barrios pobres de la ciudad de Cartagena generaron en el padre de José Carmona estar atento al destino de su hijo. José cuando estaba muchacho, era un muchachito inquieto bastante, era un muchacho inquieto, siempre yo vivía regañándolo, porque cada vez que salía a jugar con los muchachitos, me venían las quejas, que peleando siempre. Bueno, yo en los momentos que él comenzó a practicar boxeador, yo me llené bastante de orgullo, porque a mí toda la vida me gusta el boxeador, y yo vi que él tenía ansia de ese boxeador, lo vi con esa ansiedad de ese boxeador, desde pequeño gustándole la pelea, y cuando él me dijo, papi, estoy practicando boxeador, digo, ah, bueno, mijo, está bien. Y como uno pobre se cría en esos barrios marginados, entonces uno quiere lo mejor para su hijo, que practique deporte o estudie. El querer salir de esa aplastante realidad social inquietaba al joven José, quien veía en el boxeo su oportunidad de vida. Yo soy un boxeador que voy muy seguro a lo mío, y venía trabajando muy bien con el profesor Marco Ortega y el ñato Guzmán, y lo hice muy bien y le gané a Sandoval muy bien. ¿Hay más confianza ahora, José, para soñar con un verdadero título mundial? Claro que sí, claro que sí, ya que tengo el apoyo de mi apoderado Juan Carlos Lezama, que me ha brindado todo. La confianza y el compañerismo en la buena relación son los estandartes que elevan en sus corazones padre e hijo. Yo quiero a todos mis hijos, pero él de muchachito fue un pelado muy confianzudo conmigo. Muchacho desde pequeño, siempre que venía del colegio me comentaba algo, una tarea, que si perdió antes de la señora mandarme a decir, ya yo sabía por qué perdió. Y entonces yo siempre, un muchacho, desde que comenzó su vida a crecer, yo he estado con mucha confianza con él. Yo casi con mis hijos grandes no hablo, casi él, si viene a practicar, siempre se me sienta al lado y yo comienzo a hacerle preguntas y ya hablamos como dos buenos amigos. No quería, no le gustaba mucho el estudio. Siempre quería la bolsea, digo, no, hay que compartir el bolseo con el estudio porque tú no sabes cómo va a venir el bolseo si vas a tener un futuro grande en el bolseo. Y si tú estudias, en cualquier momento vas a retirarte el bolseo y tienes alguna profesión en tu estudio. Pero la alegría esperanzadora del triunfo caminaba por un sendero resbaladizo con las maletas cargadas de dolor y lágrimas. En el patio humilde de esta pintoresca casita, la mujer del bolseador Carmona, como encerrada en un laberinto de pensamientos, lava ropas y también sus angustias por no tener noticias de su combativo centurión. Pero las malas noticias vuelan como mariposas siniestras para quebrantar los sentimientos y establecer preguntas casi sin respuestas o respuestas con rodeos y desconciertos. Sí, ella lo vio y todo. ¿Qué? ¿No movió nada? No. Porque me preocupé porque desde que él llegó a México no tuvo más comunicación conmigo y yo estaba muy preocupada desde antes. Ya cuando el apoderado Juan Carlos Lezama me llama a avisarme lo que estaba pasando, no, no tuve voz, me quedé en shock por un momento. Él me preguntó, comadre, usted se vio la pelea. Yo le dije, no, compadre, no la pudimos ver porque no la pasaron. Y me dice, lo saque, nadie se la vio, saque, nadie sabe lo que pasa. Yo le dije, no, ¿qué pasó? Páseme a José. Él está ahí con usted, ¿verdad? Páseme lo que yo quiero hablar con él porque yo estoy como asustada, no sé qué me pasa. Y él me dice, apóyate mucho de tus hijos que lo que te voy a decirte no es fácil. Ya cuando él me dice así, yo me asusté. Por un momento yo pensé que él se había muerto. Eso fue lo primero que se me pasó por la mente. Pero ya cuando él me empieza a decir todo, ya como que, o sea, no supe qué hacer. Lo único que me puse fue a llorar. Y en mi casa, mi mamá me preguntaba, no le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que no me salía la voz padecina. Entonces mi hijo, el varón se acerque y me dice, mami, se murió mi papá en la pelea. Entonces eso fue como que peor todavía. Y fue algo que, o sea, algo que yo no lo esperaba. El mundo se me vino por completo en el momento. Yo pensé en mis hijos y pensé en él, es que está tan lejos, ¿cómo hago para llegar? Yo quiero estar con él allá. Entonces eso fue lo primero que se me vino en mente, verlo. Llegué, lo vi y me emocioné y me entristecí un poco porque lo vi en ese estado, no me lo imaginaba. El orgullo y la alegría de un padre que comentaba entre sus amigos el suceso de su hijo peleando en México se vio truncado con la triste noticia. Bueno, yo me enteré el domingo a las 10 de la mañana, pues me tenía preocupado porque yo siempre cuando él peleaba ahí en Barranquilla y él después de la pelea no me llamaba, siempre yo me preocupaba muchísimo. ¿Qué pasó? Llámenlo a los hijos míos, llámenlo para él si perdió o qué, para sentirme tranquilo. Y ese domingo llegué al mercado y no compré negocio porque me estaba preocupado, no sé qué tenía. ¿Presentía algo? Yo presentía algo porque la verdad que no me dio ni emoción cuando llegué al mercado, no, que ahí pescaba barato. Llegaron unos camiones de Santa Marta. Le digo, no tengo ganas de vender pescado hoy. Me asenté en la avenida del lago hablando con mis amigos ahí, echando cuentos y siempre esperando una buena noticia, esperando una buena noticia. De repente llegó un hijo mío, un hijo mío mayor que él y me trajo la noticia que por internet habían comentado que el muchacho había tenido un suceso en México. Seguida me puse las pilas y huigo hablando y comunicando y con todo lo que le preguntaban que tenía de tu internet me confirmaron la noticia. Para la familia Carmona, este duro golpe ha sido un certero y brutal knockout, vivido ahora en un lento conteo y sufrido en la lona de la incertidumbre. Es muy difícil todo. En estos momentos es difícil porque tengo tres niños, su educación principalmente, su alimentación. Entonces, no en estos momentos no tengo cómo porque no estoy trabajando, tengo que estar estable con él allá, para los transportes. Ha sido difícil, pero la verdad es que con la ayuda de todos hemos salido adelante poco a poco y esperemos que todo sea así. No, la verdad es que yo cuando llegué a México llegué a las 10 de la noche al hospital. Mi esposa entró y me impulsó que yo entrara, pero no quise entrar. El día siguiente entré por dos minuticos porque al ver a mi hijo eso fue una cosa que no la esperaba yo nunca de ver a mi hijo en ese estado. El golpe más duro que yo he sentido en mi vida está ahí. Un golpe tan duro que la verdad que no he podido asimilarlo. No he podido asimilarlo. Le veo que se va recuperando lento, pero no he podido asimilar ese golpe. Trato de dormir en la noche y no duermo. Yo cuando llegué que entré le dije amor, aquí estoy, aquí vine, vine a buscarte. Entonces, en el momentico él me abrió el ojo izquierdo, me abrió un poco y yo no pude contener el llanto, me puse a llorar de verlo, estaba muy entubado, tenía la cabeza inflamada, o sea, no se veía como se ve ahora. Para el incansable y annegado padre del boxeador José Carmona, asumir compromisos para apoyar a su convaleciente hijo es tomar con interés esta responsabilidad. De veras que te digo que la vida mía la tengo para mi hijo para que tal que él se mejore igual como estaba o mejor y yo me vaya de esta vida. Quiero la vida de mi hijo sobre esta tierra si es así desde ahora Dios que ya lo haga y mi hijo que se pare a atender su familia y yo me vaya de este mundo. Claro, yo lo veo con mucha fortaleza y con mucha fe que él se va a recuperar pero si en estos momentos yo hiciera el pacto con mi Dios yo lo hago para que mi hijo disfrute disfrute su vida y disfrute la vida de sus hijos de su familia. La fe en un día mejor es el deseo de la compañera de José Carmona. Yo me pinto de que él se levante de esa cama que salga adelante que se pare y con el favor de Dios no tenga ninguna secuela para vivir nuestra vida normal seguir como estábamos y que pueda él trabajar para que nos ayude y bueno pedirle a Dios que todo salga bien él es el único que puede. Para un curtido entrenador bolsístico la tarea es la eficacia de su estrategia y la contundencia de su entrenado pero pero yo no tuve en su preparación en Barranquilla no sé si salí a correr no sé si nada más iba a ir al gimnasio al guanteo o no sé. Bueno él tenía cinco meses está en Barranquilla y siempre yo lo llamaba que cómo iba preparándose y él me decía que estaba fuerte estoy preparándome fuerte estoy preparándome fuerte y siempre lo llamaba me decía la misma palabra el día que se fue ya estaba en Bogotá lo llamé dime la verdad cómo vas tú cómo cómo te sientes para ir a pelear allá a México no papi yo estoy bien yo estoy bien yo estoy fuerte siempre me dijo que estaba fuerte realmente Carmona ¿se había preparado a cabalidad para este encuentro? Carmona un deportista de alto rendimiento todos sabían de sus capacidades físicas a él se le hicieron sus exámenes se le daban sus vitaminas sus complementos multivitamínicos o sea que son cosas del boxeo desafortunadamente le pasó a él un deporte de contacto y así sucedió pero él no tenía nada de eso porque él en los entrenamientos estaba al 100% inicialmente él iba a pelear con con un dominicano se cayó la pelea salió esta oportunidad con Arce él mismo aceptó el manejador y yo hicimos una reunión y aceptamos que había bastante chance pero desafortunadamente sucedió lo que pasó el honor y la gallardía son estados del alma en los que el hombre mide su temperamento y lo demuestra en cualquier parte del mundo desde que llegaron al aeropuerto me tocó estar con ellos hicimos muy buena relación este y pues te encariñan de hecho nosotros estábamos en el hospital y no tienes una idea cuando él se tuvo que venir para acá cuánto nos dolió así como dices a mi esposa y a mí este todos los días le hablamos le mandamos mensajes de voz estamos al pendiente de cómo está entonces este te encariñas realmente te encariñas la evolución de la delicada cirugía es a largo plazo bueno yo soy consciente que va a quedar con secuela eso está claro pero también soy consciente que yo vi a Barrera Miguel Barrera creo que tuve un caso similar en México también duró uno o dos meses internado hice un tratamiento y tú ves a Miguel perfectamente bien físicamente bien habla bien toda su motricidad está bien esperemos que con Carbona sea lo mismo estos son procesos lentos pero seguros tenemos fe en Dios y en los médicos que le están haciendo su tratamiento de que va a salir bien aparte de eso yo hablé con Juan Carlos les ama y se le van a buscar unos especialistas unos neurocirujanos buenos para aligerar el tratamiento entonces yo pienso que con ayuda de Dios y de los médicos que lo están atendiendo él va a salir bien de esto yo lo veo caminando pero yo pienso que él va a quedar con una secuela y que y que eso no va a ser tú sabes no va a ser pronto eso va a tomar tiempo un año quién sabe cuánto pero si va a tomar bastante tiempo bastante terapia bastante ayuda de la familia de los amigos yo tengo dicho de que todo el que lo vaya a visitar tiene que hacerle terapia no es solamente sentarse ahí a mirarlo y a sentirse mal por él sino a estimularlo a moverle los pies a moverle las manos los dedos ¿me entiendes? todo eso el que va a visitar tiene que ir a trabajar el que no quiera hacerlo entonces que mejor no vaya las sorpresas en los deportes de contacto no existen solo que algunas circunstancias son decisivas pero esas oportunidades dejan enseñanzas difíciles de olvidar hay un dicho muy popular que paradójicamente dice al que le van a dar le guardan y así parece que le sucedió a José Carmona aquí en Barranquilla hay gimnasio donde se guantea todos los días yo he visto y tú que sabes de boxeo hemos visto peleas a nivel mundial donde los boxeadores reciben cualquier cantidad de golpes nocao horrible y no les pasa nada aquí pasó esto porque así lo quiso Dios pero si así fuera entonces no se pusiera a hacer parry a los boxeadores y tú sabes que en el gimnasio hay que hacer parry un día por medio cerca a una pelea hay que hacer bastante parry entonces no pienso que sea eso son cosas desafortunadas que tienen que pasar son muchas de las preguntas que quedan por responder en nuestra segunda entrega esperen detalles inéditos de este suceso que conmueve el deporte nacional vale la pena ser boxeador lo vamos a operar le doy 50 y 50 de vida esa lesión que tuvo José es una lesión donde muy pocas personas sobreviven esa lesión hasta la fecha yo me lo pinto me lo imagino como cuando él se iba a la pelea toda la noche que me acuesto lo veo así igualitico como cuando él se despidió de mí que me dijo amor no llores mejor ora por mí que si Dios me puso acá fue por algo algo él me tiene preparado para mí claro no yo lo veo con mucha fortaleza y con mucha fe que él se va a recuperar José Carmona un golpe de vida